¿Quién va a ser el hombre gol del Guadrajara? Porque yo podría decir que llegan dos refuerzos a Chivas. El Jalan mexicano y Javier Chicharito Hernández. Bueno, son dos refuerzos, los dos regresan, ¿no? Esta nota que acabamos de ver, yo creo que toca un punto importante. O sea, regresa el Chícharo, bien, qué padre, pero ¿por qué regresa el Chícharo? O sea, la gente de cantera de Chivas, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde está el hombre que venga a decir, no, no me traigan a un tipo de 35 años, no me lo traigan aquí porque yo estoy aquí? No hay en Chivas. Pero el problema no es de Chivas, es del fútbol mexicano. Exactamente. El fútbol mexicano. Sí, yo ayer me tocaba, yo ayer me tocaba, pero Chivas lo sabe. Ah, no, claro. ¿Qué ha hecho Chivas para el fútbol? Pero no ha hecho nada a nadie, Pedro. Nadie ha hecho nada. Pero niño, es un tema, yo ayer decía, es un tema de miedo del fútbol mexicano. Pero Macías tiene números como para que no trajeran a Javier Hernández, o sea, Macías tiene casi 40 goles en la Liga MX. Sí. Sí, pero se ha lesionado. Se ha lesionado, no traes a uno que viene de una lesión. De la misma lesión. Es medio incongruente el ruido, ¿no? Vamos a ir al frente. A ver, pero lo que decía Pedro y ayer fue un tema que no estabas tú aquí, pero que sí pusimos sobre la mesa, es de miedo del fútbol mexicano. Pero, porque es cierto lo que dice Pedro, tienes que recurrir a un tipo de 35 años, pero este es el tema del fútbol mexicano, ¿eh? De acuerdo. Ni Monterrey, ni Tigres, ni el América, ni el Atlas. Pero no metas a otros, ¿eh? De Chivas es un punto aparte, o sea, porque Chivas, por ser puros mexicanos... No, pero es un tema muy pobre, Pedro. ¿Qué estás haciendo? Imagínate que los dueños del fútbol mexicano se reúnan para planear el tema de selección y le echen la culpa a Chivas. Yo creo que en Guadalajara sí, en todos, pero los equipos que pueden contratar a extranjeros no les interesa tanto. No, pero no vemos... Ven por sus intereses deportivos. A ver, pero en lo que estamos hablando... Es exacto. No, pero es una posición cómoda. Me va de gorro la selección mexicana, pero... Yo no creo que la América... No, Pedro. Y aún así, Monterrey se está trayendo a uno mexicano, ¿eh? Yo no... Pero es una posición cómoda. Pero mira, estoy de acuerdo, pero yo no creo que el 14 veces diga, pues voy a sacrificar los éxitos deportivos para alimentar y abastecer a la selección. No, pero aún así lo hace. O sea, me están diciendo que entonces a todo el mundo le vale un comino a la selección. Pero aún así, a América lo hace. El tema es la producción de futbolistas mexicanos.